Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y me reclamas tantas cosas y me dices que nunca me vas Incluso dices que me odes y que no me quieres perder jamás Pero de repente todo cambia y te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando te vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un leito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca me vas Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando te vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un leito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y ya no sé qué pasará cuando te vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un leito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Son complicadas pero hay que matar Si tú te vas a me puedo matar ¡Gracias! ¡Gracias!